Hablando de Laura León, ella sorprendió a todo el mundo, señores, porque revela que a sus 67 años podría posar como Dios la trajo al mundo. Ah, miren. ¿Qué? 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 Me van a pagar muy bien, me van a pagar muy bien y el tesoro será lucido en todo su esplendor. ¿Y hay fecha para la publicación? Todavía no, porque no hemos llegado bien al precio todavía. Pero obviamente pasa del millón de pesos. Ay, por favor, esas son unas miserias. ¿De qué hablas? Ya estamos muy pronto para el 15 de septiembre y será el primer grito que va a dar Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. ¿Será invitada usted al grito? Por supuesto, soy la primera invitada y voy a gritar con mucho gusto. ¡Que viva México, tesoros! ¡Que viva! Oye, ¿cuál será el precio? Ahora me quedé yo con la curiosidad porque digo que está negociando. Su expresión del tesorito que darás puesta en todo. Ay, Dios mío, está buenísimo. ¡Muy! ¡Muy! CC por Antarctica Films Argentina